Decía que los colectivos a los que represento hoy aquí nos parece importante subrayar dos ideas. La primera es que mucha gente en Ghecho está trabajando desde hace mucho tiempo en Euskera y en favor de la Euskera, que no solo son las organizaciones que aparecen aquí, sino que hay mucha gente, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, en la que está trabajando en favor de la Euskera. Eso no lo tenemos que olvidar. Esa es la primera idea. Y la segunda idea, que es la que queremos transmitir a la gente, que es muy importante celebrar el Día Internacional de Euskera el 3 de diciembre, pero que tenemos que trabajar para que todos los días sean 3 de diciembre, para que todos los días sean el Día de Euskera y la gente lo aprenda, lo utilice, lo fomente y lo cuida.